Casi un 90% son argentinos los que solicitan la ciudadanía en Uruguay. Y eso que los impuestos son caros y el costo de vida también, pero evidentemente tal vez menos toxicidad de lo que se vive entre nosotros. Contanos, hablando de, no sé si es toxicidad, pero sí, Netflix. Esto no es toxicidad, no. No, 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 lo de argentinos que se van, digamos. Además que nos va a costar más caro, porque aumentó el dólar tarjeta y tenemos que pagar más impuestos. También Netflix hace algunos cambios, hace cambios que tienen que ver con... ¿Te acuerdas que compartíamos con una misma cuenta con otros usuarios en otras casas, en otros hogares? Decime la contraseña, ¿viste? Te mandaba. Y Netflix dejó que lo hiciéramos porque, claro, tenía que ampliar toda su estrategia, tenía que incluir muchos más usuarios para que todos conozcamos Netflix. Ahora que lo conocemos, ahora que no podemos vivir sin él, entonces nos dice esto, que vamos a tener que pagar 219 por cada hogar nuevo con el que compartamos nuestra cuenta. Me hacía acordar al viejo tema que vos recordarás, el primero te lo regalo, el segundo te lo beso. Bueno, claro, claro, claro. Hay tres planes básicos, que vas a tener una sola casa por cuenta, vas a poder solamente ver la televisión o ver Netflix en un solo dispositivo, puede ser cualquiera de tus dispositivos. Hay un plan estándar donde vas a poder compartir con dos casas, pero de todas maneras vas a tener que pagar esos 219 pesos por la otra, extras. Y también un tercero que es premium, que tiene la posibilidad de compartirlo con tres hogares. ¿Cuáles son los costos? Mirá, nos dicen que son 429, pero a eso, mirá todo lo que tenés que agregarle. El 8% de impuesto país y el 45% de ganancias y bienes personales. O sea que finalmente te cuesta 800 pesos Netflix para un solo hogar. Para dos hogares y en dos dispositivos, 1.500 pesos, aunque dice 739, ¿no? Sí. Dice 739, más impuestos, 1.500 pesos por mes. No nos olvidemos de los impuestos que son los más caros. Y que vamos ahora al último, al más caro, que a lo mejor va a ser el que tengas vos, porque compartís con muchos, con tus hijos, bueno, vas a tener que pagar esto, Hugo, 2.270. Bueno, pero bueno, habrá que sumarlos a los costos. Fíjate que lo que están haciendo, en Argentina por lo menos, es estirar algo que no pudieron hacer, que es la actualización del precio. Ese valor que mencionaban al principio, 850 creo que es. Sí. En origen, en la suscripción, no sé cuál de los tres planes, pero por lo menos el que tengo yo, eran 11 dólares. Ah, claro. Entonces, si vos multiplicas 11 dólares por el... Es 130 más impuestos, ¿no? 45. Son 222, 225. Sí. Tendría que estar costando alrededor de 2.400 pesos. Claro. Al valor de hoy. Y lo que van haciendo es encontrar la... La manera. Lo fueron actualizando, obviamente, por la suba del dólar, pero van encontrando la manera de ir acercándose un poco más. De todas maneras, está lejos internacionalmente, pasaba pesos el valor de Netflix en Argentina, con lo que es la carga en otros países. Es decir, lo quiero decir en estos términos, está barato. No se actualizó valor dólar. Pensemos que esto tiene el impuesto, el impuesto país y 45% porque Netflix es importado. Tiene 45 impuestos, ¿viste? No, pero porque es importado. Es decir, Netflix, salvo el tema del impuesto país, que tiene una reducción, que no es del 30, que es del 8, que se votó en una ley especial. Bueno, vos preguntabas si estaba atrasado el dólar oficial o como venía. Bueno, acá tenés el nuevo dólar, el dólar Netflix. El dólar Netflix. El dólar Netflix. Exacto. Viene si la acusa. ¿Eh? Tiró una rabona antes de terminar. Está bien. Así es. Bueno, a partir... ¿Cuánto es el valor que me dijiste que quedaba? ¿2.700? Sí, 2.000, la más cara, ¿no? La premium cuesta 2.000, ahí te digo. 2.70, ¿no? Ahí está, mirá. 2.270. 2.45 el dólar Netflix. 2.45 cuesta el dólar Netflix. El valor de la selección no es el dólar Netflix. ¿Hiciste el de 800 el más barato? A ver, espérate. A ver. ¿800? ¿Si cuesta lo mismo el dólar Netflix? Esto es economía en tiempo real. No, 72 dólares. Ah, baratísimo. Baratísimo. Hay que tener el primero, el básico. Cada uno que tenga su básico. No vamos a poder compartirlo más. El otro dato, Mariana, no sé si lo tenés, pero viste que en la región, dividieron la región. Eso no lo entiendo muy bien. Dividieron porque creo que nosotros pagamos una cosa. Los lugares a donde va a pasar esto. En otros países, no, viste, está... Son el Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. República Dominicana, Salvador, Guatemala, Honduras y Argentina. Es este cambio. El cambio de una casa, ¿no? Te va a pedir, cuando vayas, te va a pedir en la configuración que agregues una casa. Agregar una casa. Entonces, si agregas una casa, te computa 219 pesos más. A Darín no le pasó, digamos. A Darín no le pasó. Sí, le va a pasar también. ¿Por qué no? Acá. Acá, allá no. Pero vive acá, vive acá. Ya dijimos que vive acá. Bueno, si estás pagando el premio de Netflix, tal vez... Sí, te agrego algo más por la 2, por si lo saben. Ojo que recuerden que si alguno todavía es un prehistórico y puede comprar dólar oficial a 200, esto baja del monto del dólar oficial. Claro. Esto te baja de los 200 dólares. Yo ya no puedo porque tengo un montón de estas cosas. Tengo... Porque hay una confusión que, a ver, hay muchos servicios en dólares que se pagan en pesos y la gente cree que los está pagando en pesos. Pero tu tarjeta de crédito te cobra la cuota de Netflix, se da vuelta y le dice al central dame los dólares que tengo que pagar a Estados Unidos el Netflix. Entonces baja del cupo que tenés de comprar dólar. Pero ese dólar, ese dólar es un dólar fantasma, me parece. Bueno, pues yo dije si algún prehistórico sigue comprando dólar oficial. ¿Alguien puede hacerlo? Me parece que no hay nadie habilitado para comprar el dólar. Es una buena pregunta. Pero el presidente dijo algo que no sé si nos afecta a quienes tenemos este dólar Netflix que se acaba de bautizar aquí en esta mesa por Martín Siracu.